Bueno, muy buenas noches queridos estudiosos y docentes. El siguiente video es para realizar la actividad 1 del módulo 2. Aplica conceptos y conocimientos en la estructura de una cocina. El trabajo consistía en realizar una maqueta de la cocina y el restaurante Los Sueños de Uno. Teniendo en cuenta, primero, las principales áreas de cocina de acuerdo a lo visto en la primera parte del módulo. Segundo, cuáles son las zonas limpias y las olas sucias de tu cocina y el por qué. Y tercero, cuáles serán los equipos que van en cada zona explicando su uso y explicación. Entonces, primero que todo, les pido mil disculpas debido a que no soy muy bueno para las manualidades. Entonces, con ganas de desarrollar la actividad, lo que hice fue unos dibujos por medio de un programa que se llama Ikea. Entonces, pues yo voy a hacer la explicación por medio de mi dibujo. No hice tanto el restaurante. O sea, el restaurante de Mis Sueños Tomé fue el restaurante en el cual nosotros somos propietarios, en donde yo trabajo. Mi familia es propietaria. Entonces, hice dos dibujos. El primero es como la cocina actual, como es la cocina actual. Y el segundo es como aspiro y espero que sea la cocina. Lógicamente, es una visión que tengo en el momento, pero a medida que vaya aprendiendo con la carrera, pues de pronto las ideas pueden ir cambiando. Aparte de este video, quisiera decirles que para este trabajo creé también un blog. El blog se llama jorgivanprestaciondeserviciosblogpost.com.com Yo se los voy a anotar en la parte de abajo ahorita, cuando voy a enviar la tarea, para que el que quiera ver, ahí puede observar el video. Y tengo tres videos donde la cocina, como es la cocina de mi negocio. Entonces, vamos a empezar. Esta es la cocina actual de Krakatoa. ¿Cómo es la cocina? Bueno, la cocina de Krakatoa consta de dos partes. Una parte que es, perdón un momentico, aquí en inconveniente cerramos esto. Quedamos aquí. Vamos a abrir. Listo. Entonces, Krakatoa está dividida, la cocina de Krakatoa, en dos sectores. Una parte que es cocina público, que es esta parte, la gente observa lo que usted está preparando. Y otra parte que se encuentra en esta parte que estoy señalando aquí con el mouse, que es como la parte de lavado de ollas, de los platos, neveras, este es un mesón de trabajo y este es un congelador. Bueno, esta parte de aquí, que estoy señalando con el mouse, esto es una barra. La gente está situada acá en esta parte. Hay una entrada aquí por posterior. De ahí la importancia que en el blog miren el video sobre mi negocio, para que puedan entender un poquito la cocina. Esta parte de acá es como la barra hacia la calle. O sea, la gente que no quiere entrar al negocio puede acercarse por acá y pedir la comida. Mira, entonces, sobre esta parte de la pared, la cocina cuenta con un horno pizzero de dos puestos. Aquí en esta parte actualmente tenemos un chute de basuras para la parte de la cocina. Tenemos dos parrillas, dos planchas, perdón. Hay dos planchas, una más pequeña que la otra. Una plancha mide exactamente, ya le digo. Tenemos una que mide, o sea, una mide 60 por, las cocinas miden un 60 por 1.32 la de la plancha. Y en esa encontramos una plancha pequeña y una plancha grande. Y tenemos un barbecue de 60 por 1.20. Aquí tenemos una mesa pequeña que hicimos como en esta L tocaba ocupar algo, entonces pusimos una mesa. Acá vienen dos freidoras y acá viene lo que son los fogones. Tenemos dos fogones pequeños y dos fogones grandes. En el centro de la cocina tenemos dos mesas de trabajo. En la parte de adentro de la cocina ya entonces tenemos un mesón con dos pocetas, uno para hoyos y uno para platos. Encima del mesón tenemos lo que son los secadores de platos, los escurre el escurridor. Aquí en la parte de abajo tenemos una nevera horizontal. Y aquí en este sector donde estoy moviendo el mouse tenemos una nevera y un congelador. Este de acá, perdón, es congelador. Aquí tenemos lo que son papa a la francesa, algunas carnes y productos de cenú, costillitas de cerda, hamburguesas, salchichas, chorizo. Y aquí tenemos lo que son nevera y también congelador. En este congelador más que todo está lleno de carnes. Lo que son churrascos, pechuga, lomo de cerdo, etcétera, etcétera. Esta es la cocina actual. Usted a la cocina ingresa o por esta puerta de aquí o ingresa aquí por una puertica que hay pequeña aquí por este lado. En este sector tenemos lo que es el computador. Aquí en este lado. Ahí llegan las órdenes y los pedidos. Les voy a hacer una muestra más o menos 3D para que ustedes más o menos tengan otra idea. Entonces aquí está lo que les iba diciendo. Perdón, voy el resto para acá un segundito. Listo. Entonces aquí. Aquí más o menos. Pues esta no es la... Así realmente. O sea, trabajé con lo que me daba el programa. Entonces aquí sería el horno pizzero, las dos mesas de trabajo, las estufas, lo que son las dos parrillas, el barbecue, un mesón, la freidora y otra otra cocina. Y aquí en esta parte vendría lo que les digo. Aquí viene... El lado platos con dos pocetas. Aquí serían los escurridores. Este de aquí serían las neveras que les digo verticales. Dos neveras, un congelador. Acá hay una mesa de trabajo. Aquí se encuentra una mesa de trabajo. Este es el congelador vertical, horizontal. Este es un acceso a la entrada. Esta es la barra y acá vendría otra entradita. En este espacio de acá, actualmente, lo que... Esto aquí sería una pared. Aquí en este espacio. Aquí. Aquí viene una escalera. Aquí viene bajando una escalera, pues no la pude dibujar. Aquí no es porque aquí, en esta parte de acá, es un segundo piso. Que es donde nosotros actualmente tenemos la bodega. Parte de bodega donde están samovares, más platos, útiles de aseo, etc. Entonces aquí viene una escalera. Debajo de esa escalera es donde actualmente están los cilindros de gas. Esta cocina tiene un área aproximadamente de 4 metros, de 4 por 9 metros en la actualidad. El área a la vista es de 4 por 5.60 y 3.40 por 4, que es la parte que está encerrada. Bueno, pues queridos compañeros, como les decía, entonces esta es la cocina actual de Krakatoa. Así algo más o menos. En la actualidad... Así es mi cocina de mi negocio. Y ahora les quiero mostrar cómo sería la cocina de mi sueño para mi negocio. Entonces venimos aquí a abrir. Acá todos. Bueno, para esta cocina ya no sería una cocina de 4 por 9. Me tocaría ampliar la cocina a 4. Las dejaría los mismos 4. Y me amplío a 4 por 11 y medio, casi 12 metros. Para utilizar la cocina como son mis sueños. La parte a la vista que haría el mismo espacio, 4 por 5.60. Sino que venía una ampliación. La parte que les mostré anteriormente de... ¿De qué? De donde salaban los platos y eso. Pues sigue siendo la misma, de 3.60 por 4. Sino voy a utilizar serían como 3 metros por 4. Que sería para hacer un cuarto frío. Que sea mitad congelador, mitad nevera. Y un depósito que sería donde estarían los cilindros de gas y la parte de aseo. Que no la tengo estipulada en la cocina anterior. Entonces en este momento yo qué haría. ¿Cómo sería mi cocina? ¿Cómo serían las modificaciones para esta cocina? En esta parte, donde la cocina a la vista. Los cambios son muy pocos. Lo que hago es... El horno pizzero se corre más hacia la barra. Aquí se hace una mesa auxiliar de trabajo. Para la parte de las pizzas. O para pues... No sé. Un mesón auxiliar. Vendría acá una nevera. Una nevera auxiliar. Pues como tendríamos un cuarto frío. Necesito tener una nevera como de paso. La llamo yo. Realmente pues no sé si se llamará ese nombre técnico. O bien sea una nevera. O tener mesas refrigeradas. Pues sería la opción. Pues por cuestión de recursos. Que son unas mesas bastante caras. Entonces si no podemos tener las mesas refrigeradas. Pues tenemos acá una nevera de paso. Aquí tenemos un chute de basuras. Y vienen igualmente nuestras cocinas como son actualmente. Esta cocina está diseñada para atender 200 comensales. Es una comisina diseñada para 200 comensales. Entonces lo mismo. Las dos planchas. Un barbecue. Y en esta esquina retiraríamos lo que es. La mesita que teníamos actualmente. Agrandamos esto. Esto y pondríamos un lavadercito pequeño. Bien sea para lavar verduras. Lavar algún plato. Algo que se hacía así de afán. Para no pues no dar la vuelta y venir hasta acá. Sino tener casi toda la mano. Igualmente vienen sus freidoras. Igualmente vendría otra. Aquí venían dos estufas. Dos estufas. Pues para tener acá parte de cocción. Entonces repito. Horno pizzero. Una nevera de paso. Chute de basuras. Lo que son. Planchas. Barbecue. Una poceta. Para lavar verduras. Más que todo. Más que todo pienso como para lavar verduras a la hora de picar o algo. Limpiar algo. Un cuchillo. Alguna herramienta de trabajo. Dos freidoras. Y una estufa pues pequeña. Y una mesa de trabajo. Bastante amplia. Entrando al sector del lavado. Pues ya vendría lo que es. Toda una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo sería con chute de basura. La de la misma. Las mismas bocetas. Una para ollas y otra para platos. Y arriba el escurridor. En este lado donde teníamos. Onde actualmente hoy se ponen los cilindros. Aquí lo que yo haría. Es poner un lavavajillas. Un lavavajillas. Con un. Con una mesita. Y pues. Utilizando las paredes. Tendría acá. Estanterías para guardar. No sé. Platos. Intensiles. No sé. En este lado donde teníamos. El. Congelador. Horizontal. Pongo otra estufa. Una estufa más pequeña. Una estufa pequeña. Dos puestos. Con una mesa de trabajo. Pequeñita. Para no sé. Salsas. Algún tipo de cocción. Pues que no. Necesitemos. No nos alcance esta estufa acá. Pues la tenemos aquí a la mano. O que esté guardada. O tener en reposo algo. A término fijo. La ten. Algo. No sé. No se me ocurre en este momento algo así. Pues tener algo. Un llama a fuego lento. Y pues tenemos que ocupar eso. Tenemos una opción acá. O sencillamente. Por la mañana. Se necesita preparar algo. Y pues. Para no ensuciar esta zona acá. Y lo que necesitamos apenas son los fogones. Pues tenemos estos dos fogones. Para no. Venir a ensuciar de pronto acá esta área. Y aquí. Vendría lo que sería el cuarto frío. Entonces. Tenemos un cuarto frío aquí en esta parte. Aquí sería la pared más o menos. En este lado. Aquí la podemos definir. Aquí. Vamos a irnos a la imagen en 3D. Vamos a irnos a la imagen en 3D. Entonces. Aquí les muestro. Cómo sería. La parte de atención a público. Esta de aquí sería. Aquí es una barra. Yo lo pongo como una ventana. Pero aquí es una barra público. La gente que no quiere entrar al negocio. Se puede acercar acá a este lado. Y pues hacer también su pedido. Es una entrada de aire muy buena para acá. Para la cocina. A mí me gustan mucho. Las cocinas. Que se vean. Que la gente mire lo que uno esté preparando. Entonces aquí. Como les digo. El horno pizzero. Una nevera de paso. Un choc de pan.